Mira jefe ¿Qué? ¿Qué pasó? Un tesoro Mira Uuuuh Más o menos Más o menos A ver Mira jefe como te ves Más o menos Más o menos Más o menos Tengo un amiguito ¿Qué? Tengo un amiguito Ya sé Aquí hay cosas mi gente Por aquí hay cositas bonitas Vamos a ver ¿Qué será? Un combo para echar ropa Ay, esta es fácil Si no puede ser No No aguanto 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 Si ¿Cionino? ¿Aquí hay cosas? No aguanto Sí No aguanto Si Por aquí hay cosas Miren, miren chulada De cosas Acá el otro guante Calcetine Calzoncillos Boxer, short Y este otro boxer Mira, que bonito Que bonito es lo bonito Ay, que bonito Miren mis lentes Ah, está bonito Un cargador Otros lentes Se quebró Para envolver regales Otra tachita Ujá, que bonito Vuelve Ojem, que bonito No, no hay clavo No, esto se me extrae para que se sienta. Estaba. Oh, este es así. Solo se pega el carro y ahí le pega el teléfono. Y había. Estaba. Mira estos lentes. Una salida. Un calcetín. Estos calcetíes malditos. Mira que dos huecos. Está el otro par de guantes. El otro, el otro, el otro. Bueno, mi gente, por aquí están saliendo cosas bonitas. Qué chulada. Calcetines. 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 Aquí está el camión de la vacía. Vamos a creerme, que rico huele. Está sellado. No sé. Está sellado. Aquí hay otro bolso. Debe estar en un diferente bolso. Está pesado. Y aquí se quedó. Así es. Gracias a todos los que están ahí viéndonos. Saludos. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Comenten, comenten. ¿Qué opinan de esta búsqueda? Estoy entré ahí. Oh, my God. Oh, my God. Miren esto. Qué bonito es lo bonito. Qué chulada de ya que. ¿Qué? Ay, sí, va. Dejo meterlo por acá. ¿Boxer? Aquí hay cosas, jefa. Aquí hay otra bolsa con cosas. Y aquí hay otra bolsa. Mira qué bonito es lo bonito. Ah, qué bonito es lo que está haciendo. ¿Qué? Calcetines Guantes Más Más Oh mira Se lo vamos a dar a Johnny ahorita que lo instalo Más guantes, calcetines Ropa Chulada Mira Corro Es esta temporada de frío Oh my God, ponételo Qué chulada, te mira Ponételo bien Muy bien vaquera Seis sí Sí ¿Qué tal si no pongo otro? Pónételo Póntelo que chulada ah esta bonita te mira bien jardinera para que peguen los niños mira que es esto por aquí ve una bolsa que tiene cosas oh mira y esto que será aquí hay otro este tiene cosas oh my god más calcetines ahora esta diferente ahí hay otra bolsa hay varias bolsas vamos a llenar esta bolsa de puros calcetines que te sientes como te sientes bien alegre feliz y contenta mira un buen hallazgo miren esto miren esto miren esto voy aquí ahora y hoy si lo llevamos todo aquí sobre este esto hay que llevarlo así si me pongo a revisar me voy a terminar aquí ¿verdad? lo revisamos si tíralo vamos a ver oh si así llevamos mira hay bastante calcetines aquí está el otro calcetines vaya que lo llevamos no se ha quebrado o si si está quebrado porque algunas cosas pueden ir en una bolsa en la otra wow allá hay cosas mira wow que chulada esto pero está quebrado ¿qué es? es un joyero pero está quebrado de ahí si no 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 mira audífonos peine no se nos robaron aquí tenía 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 es quebrado mira ahí están otro par uno para ti y uno para mí mira wow parecía que no había ¿verdad? miren qué bonito está esto está quebrado está quebrado está quebrado está quebrado la cajita está por allá mami la cajita dejo bien de fuera de una plaza mami ají aquí no hay nada aquí no hay nada aquí hay algo aquí hay una batería aquí hay una batería Esto está pesado ¿Qué es esto? ¿Qué será? Un tesoro quebrado Un tesoro quebrado Otra yaque jefa Unas pasitas Ahí hay otra yaque ¡Qué bonito es lo bonito! Calcetines Miren Guante Esto si estaría bonito ¿Por qué lo tiras? ¡Mira esta boca! A ver Mira jefe Como te verías con esas botas Bien altas Uy no Más altas de lo que estas Churros Una de dos Para los churros Churros Esto no se queda Se pone en el baño ¿Este? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? No este No este Oso es un dulce No este No este No este no lo llevamos Mira Mira Lo que está Oso es un dulce Para medir la temperatura Lo tiras los links ¿Este es pelón? Sí, es pelón Ese están sellados No existe En la fecha Te quiero Este es pelón Tiene No, creo que es de las luces Mi gente, está lloviendo fuerte ahorita Y estamos debajo del agua, miren Para que vean, miren Está lloviendo mucho Hay un montón de toaletas, de las que nos gustan Hay que revisar en la fecha Porque estamos andando en el carro Y mira que bonito Uy, que bonito es Bueno, esta bonita se ha acabado Y otra Este ya no tiene Para mi palga Un esclavo, una cadena Collar Parecía que es algo así Un bling bling Un bling bling, ¿ponta? No Ya no Ya no hay nada Hay que ver otra Mira, se le quedó la cabeza Mira, mira Que trabajo te dejaron hoy, vean Mira, mira Mira, mira Mira Cholinos Mira Wow Aquí hay una Mira Medio Mira Mira pared Mira para los niños Mira Qué bonito Qué bonito Está abierto Esclavas Ah, miren Me queda Me queda Mira 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 Uy, qué bonito Cuántos tesoros no he encontrado ¿Qué es esto? Mira Era ¿Qué es? Creo que es una cartera ¿No? ¿Qué? Mira este case Ay, qué bonito Este case Mira Mira ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, jefe Un tesoro Mira Y está bueno Míralo Está trabajando Está bonito Mira Solo lo vamos a ir A ver, a ver Otra vez Qué bonito Está Sí Fíjate que ya tenía rato No hay que No encontrábamos Algo así ¿Verdad? Sí, ya había Y ya había No me diga Mira Mira Un cargador De los de las llantas Que tú andas comprando Para echar aire a las llantas Sí ¿Qué será todo eso? ¿Calcetines? Son como cinchos De los vestidos Estos los usan Mi amigo Mira Ahí hay cinchos Mira Ahí está Aquí me vemos No, no Échalos Por eso Mira Ay, este no sirve No sirve Mira Uuuuuh Mira Macho nino Macho nino Macho nino Seisi Está ruta ruta Lita Lita Ya terminamos Y vamos a recoger todo Y nos vamos Bueno Nos vamos Mi gente Saludos Saludos Bendiciones Buenas tardes Buenos días Buenas noches A donde quiera Que se encuentren En esta hora Pues aquí Regresamos Nuevamente Para mostrar Cada una De las cosas Que salió De ese Dumpster Mi gente Cosas muy bonitas Cosas maravillosas Cosas que Uno no puede creer Que las tiren ¿Verdad? Son cosas nuevas Mi gente Así que Vámonos para allá Para mostrarles Todo lo que salió De ese lugar Pues por aquí Vamos a empezar Hay bastantes Muchas cosas Salió De ese basurero Muchas cosas nuevas Nada de esto Es usado Mi gente Todo es nuevo Aunque usted No lo crea Todas estas cosas Que estaban En la basura Son nuevas Y Las rescatamos Y le vamos a dar Otra oportunidad más Empezamos Por acá Con un Libro Para colorear Miren Viene con sus Marques Los colores Sus Marques Miren Se puede colorear Por aquí Están Unas Pantuzlas Unos Este es para El oído Dicen Por aquí Hay más cositas Hay este Pachas Por aquí Están Unos Spray Aceite Por aquí Están Unos Peines Por aquí Están Unos Moños Un Cinturón Unos Juguetitos Que están Por acá Hay bastantes Cosas Aquí hay más Juguetes Aquí hay un Peine Había algo más Se lo llevaron Por aquí Por aquí Están Unos Clippers Por aquí Está Un gorro Un juguete Miren Este carrito Por aquí Hay un reloj Que rescatamos De ese lugar Miren Y está Funcionando Qué chulada Que chulada Verdad Por aquí Hay más Cosas Miren Una pistola Juguetes Guantes Para esta Temporada De frío Que estamos Más Guantes Estos Que ocupan Los jugadores De fútbol De soccer Por aquí Hay unos Guantes Para hacer Ejercicio Miren Un paquete De calcetines Está por acá Qué chulada Mi gente Wow Empezamos Por acá Miren Hay unos Boxers Choninos Como les decimos Más boxers Para adultos Jóvenes Adolescentes Miren Qué bonito Están todos Por aquí Hay un par De calcetines Aquí hay unos Calcetines Impares Por aquí Hay un par De calcetines Más calcetines Otro paquete De calcetines Por acá Por aquí Hay más cosas Déjenme Ir por allá Y les muestro De cerca Por aquí Hay un cargador De teléfono Miren Qué bonito Está Por aquí Está Por aquí Está una Máscara Para taparse La cara Del frío Por aquí Hay otro par De calcetines Para niños Niñas Y Un rollo De luces Y también Encontramos Una bolsa De dulces De paletas Candy Estos son Licras Para niñas Por ahí Hay otro Un rollo De lazo A un aparato Para conectarlo Al carro Y echarle aire A la llanta Sí señor Por aquí Están unos Para Amarrarse el pelo Miren Un paquete De calzones Para Dama Y Más Boxers Por acá Mi gente Miren Qué chulada Qué bonito Es lo bonito Miren Wow Porque hay un par De botas Que ustedes Lo vieron Que ya estaba Miren Qué bonito Está Por aquí Hay más Otra Licra Una gorra Levi's Una toalla Otro par de guantes Que está por ahí Un sombrero Y por acá Hay algo más Algo Para poner Teléfono En carro Una cajita De pachas Por aquí Está una cesta Miren Para poner Ropa sucia O ropa limpia O algo Y Algo Impresionante Que salió De ese lugar Que es Esta Yaque Miren Qué bonita Yaque Wow Miren Con su gorro Qué bonito Está Miren Y está Bien grueso Muy excelente Para esta Temporada De frío Esto También Se ocupa Para ponerlo En el baño Para que uno No se resbale Y así Terminamos Con este Vídeo Le he mostrado Las cosas Importantes Que salió De ese Duster Así es Cosas Muy bonitas Cosas Valiosas Por ahí Está Una Una Prenda Para damas Un calzón Por ahí Está Algunas Cosas Más Que no Les mostré Pero Son todas Estas Cosas Que salieron De ahí Que rescatamos Y gracias Por acompañarnos Hasta aquí Bendiciones A cada A cada uno Los que nos Miran A los Niños Especialmente Que nos Miran Desde Otro Lado De la Pantalla Bendiciones A todos Gracias Y apóyanos Siempre A compartir Nuestros Videos En cada Una De sus Plataformas Gracias Y hasta La Próxima K D M nimmt